Así comienza Diálogo Bolivariano Anzoategui, en Socialismo, Mejor Gestión, Eficiencia Mayor. Fue uno de los sueños del Comandante Supremo Hugo Chávez y es hoy una realidad. Este es el nuevo ferry al que usted tendrá acceso y que saldrá desde Puerto la Cruz al Estado Nueva Esparta en un máximo de dos horas y media. Modernización a simple vista, pero más que eso es la dignificación del pueblo al hacer uso de esta embarcación que en países donde reina el capitalismo es sólo utilizada por las clases altas debido al confort de sus instalaciones y el mal llamado lujo que hoy en Venezuela no es más que el derecho de cualquier ciudadano o ciudadana a un servicio óptimo, de calidad y sin especulación. El presidente Nicolás Maduro en un tiempo récord, porque nosotros establecimos ese compromiso aquí. En apenas cuatro semanas nosotros hicimos el proceso de adquisición por 17 millones de euros. 17 millones de euros que incluye un paquete de repuestos por un año y un proceso de capacitación. Yo quiero informarle también que en ese proceso que está llevando de eficiencia, que está llevando el presidente Nicolás Maduro, nosotros vamos a trabajar con una empresa de transporte que aprobó el presidente Nicolás Maduro para la Fuerza Armada. Eficiencia o nada, porque nosotros queremos que el socialismo entre a la revolución, porque no es nada más que disfrazarse como dice mi presidente Maduro, ponerse una franela roja y después salir a la calle, soy chavista, pero por dentro tienen el alma negra y esto hay que irlo eliminando poco a poco. Chávez, él es un grande y él siempre da todo, siempre por el pueblo. Y yo a él lo quiero mucho y le quisiera dedicar esta canción Venezuela con mucho cariño, ya que no tuve oportunidad de conocerlo ni cantarle a él, también se la quisiera cantar al presidente Nicolás Maduro. Y las buenas noticias no paran, pues dentro de pocos meses se tendrá habilitada otra unidad naviera de estas características. Y no solamente eso, sino que también para afianzar los lazos de conectividad con otros países, se prevé abordar una nave donde Venezuela tendrá lazos estrechos a través del mar con los países del alba. Bueno, vamos a darle la bienvenida a todos y a todas, como todos los jueves, a Diálogo Bolivariano Anzuategui. Bueno, el micro inicial ha sido el arribo al Estado de la palabra empeñada del presidente Nicolás Maduro. En agosto empiezan a llegar los ferries, ahí está el primer ferry en el mes de agosto. Hecho cumplido. Y le damos la bienvenida al Virgen del Valle. Este es un ferry espectacular que tiene capacidad para 900 pasajeros, 250 vehículos. Va a salir de un puerto muelle que ha sido habilitado, que es el Muelle de Guanta, donde se acondicionó para atender a todos los usuarios y usuarias, como se ha acondicionado el terminal de ferries de Puerto La Cruz. Pero a partir de esta semana está saliendo de Guanta el Virgen del Valle y además va a comenzar a salir también una nave privada desde el mismo Muelle de Guanta. Próximamente estamos esperando dos ferries más, uno de 1.100 pasajeros y uno de carga, de manera que estamos cumpliendo la palabra empeñada. Yo creo que el arribo a este ferry va a solucionar grandes problemas. Tú, aquí tenemos invitado para el día de hoy a María Emilia Escar, candidata al municipio de Urbaneja. Bienvenido, María Emilia. A Osvaldo García, el candidato del municipio Aragua de Barcelona. Bienvenido, Osvaldo. También a Johnny Depp, candidato del municipio Peña Alberco, en quien vamos a conversar del gobierno de calle en el municipio. Y también está Jesús Figuera, nuestro candidato del municipio Simón Rodríguez. Es decir, que el Tigre. El Tigre Lechería, Aragua y Puerto Piri. Fíjense ustedes. Bienvenidos ustedes. Luego vamos a incorporar a otros candidatos. Por ahí está nuestra compatriota Rita, está nuestro compatriota alcalde de Guanta. ¿Ah? Así es. Mira, vamos a saludar a todas las emisoras hermanas que nos están acompañando, pues, porque no estamos solos tampoco, ¿no? Vamos a la bienvenida. Primero a TVO, que es la emisora madre de este programa. Se incorpora Radio Cariña, 94.9. La Asamblea Nacional Radio, que nunca me abandona. Radio Cariña, Radio Colón,isuatégui, Radio Cariña, no. Líder 96.3, Tuvoz 91.1, Radio Reloj 107.5, Cielo 93.3. Rítmica 101.5, CBP 104.5, Mágica 107.1, Turismo 106.7, Soberana 106.3, Radio Caribe 102.7, Radio Anzuategui, Radio Alegre, Radio Marina, Radio Barcelona, Radio Guantarra, Radio Playera, Radio Fiesta 106.7, TRCB, Voz, Patete, Radio 88.3, Viña Revolucionaria 93.3 y Radio Cairo. También en la zona oeste, Patria 99.3, La Uchireña, La Voz de Valle de Guanape, Alternativa 103.1, Paraíso 93.1, Radio Fiesta 106.7. En el centro, Radio Anaco, Radio Anaco 104.3 y 660 AM. Radio Comuna 91.5, Rumbera 92.9, Orinoquia 90.5 y Fetalma 93.3. Desde el sur, Radio Sureña 102.5, Radio La Voz del Tigre, Fe y Alegría, Nomet 140M y Radio Reina. Estos son, ¿verdad?, las emisoras que se conectan con este programa. Me gustaría tu opinión sobre el ferry, rápidamente. Bueno, primero saludo a todos los usuarios y usuarias. Gracias, Gobernador, por invitarnos a este programa. Bueno, tuvimos la oportunidad de abordar ese ferry este sábado, el Virgen del Valle. Yo creo que es una bendición, como es su nombre, una bendición para todos los anzuateguenses y también para Nueva Esparta. Esto se estuvo esperando por muchísimo tiempo. Y bueno, el gobierno de calle de nuestro presidente Nicolás Maduro ha hecho y ha cumplido. Cuando nos visitó acá en Anzuategui y también visitó Nueva Esparta, pues en tiempo récord, como decía en el video, se cumplió. Y es espectacular, es bellísimo. De verdad que es increíble que nosotros ahorita en Revolución podamos contar con este tipo de embarcaciones, con este tipo de transportes y que de verdad está haciendo justicia al pueblo de Margarita y al pueblo de Anzuategui. Bueno, yo quiero que también hoy, hoy hubo mucha actividad. Hoy estuvo también el desarrollo de la marcha contra la corrupción en respaldo a Nicolás Maduro. Yo quisiera que viéramos algo de la marcha. El poder popular del Estado Anzuategui y las fuerzas revolucionarias marcharon en las calles de Barcelona en apoyo a la ley habilitante, propuesta por el presidente Nicolás Maduro y contra la corrupción. Acción que pretende enfrentar con mano de hierro a los diputados y funcionarios públicos de la derecha y antirevolucionarios que estén involucrados en irregularidades administrativas. Los anzuateguenses afirmaron que luchar contra la corrupción es hacer patria y hoy más que nunca están restiados en la defensa de los derechos del pueblo organizado y dar así continuidad al legado de Chávez, el hombre que devolvió a los venezolanos y venezolanas los fundamentos bolivarianos de que el gobierno es el pueblo. Diálogo Bolivariano Anzuategui. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. Bueno, ya está con hechos en la calle, con la movilización del pueblo, respaldamos a Nicolás Maduro desde el Estado Anzuategui en esa campaña, en ese empeño del presidente Maduro de adesentar cada día más la política. Me gustaría tu opinión, camarada Osvaldo. Buenas noches, Anzuategui. Buenas noches, municipio de Aragua. Esto es una realidad que se está viviendo. Nuestro presidente Maduro está ganado para la mano dura contra la corrupción, como lo hizo ver nuestro presidente Chávez ese 8 de diciembre cuando le dijo que había que apretar. Todas las personas en el municipio están esperando esto. En mi municipio lo que se escucha es que el presidente Maduro está haciendo lo correcto y que si la derecha no quiere que se haga una ley, hay que buscar la forma de hacerla. Y por eso el pueblo tiene que seguir en la calle para acabar con la corrupción. Didi, tu opinión sobre este tema. Así es, bueno, extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias, camarada profesora Aristóbalisturi. Un saludo revolucionario al pueblo de Anzuategui. Por supuesto, en área de nosotros de trabajar siempre como un solo gobierno, desde el municipio de Peñalver vamos a impulsar también y nuestra guerra va a ser a muerte con la corrupción y la burocracia. Por supuesto, apoyamos al camarada Nicolás Maduro, que no es más que una línea del comandante presidente Chávez, en esta nueva lucha y nosotros vamos a estar allí pendientes, trabajando para acabar de una vez por todas con este tanto, con el daño y el fragelo que ha hecho la corrupción en nuestro país. Así que bueno, muchas gracias. Jesús Figuera, tú, candidato al Tigre. Sí, buenas noches, profesor. Gracias por la invitación a todos los usuarios, a usuarias de acá del estado de Anzuategui, en especial a mi gente del Tigre. Hoy acá, de verdad, que este tema contra la corrupción es un paso firme que ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro y nosotros, pues, como valientes, como soldados de esta patria, tenemos que respaldarlo de una forma contundente, porque es el legado que nuestro comandante nos dejó y allí tenemos que estar todos juntos, unidos, para demostrar que estamos dispuestos a defender la patria y, por supuesto, a combatir la corrupción. Bueno, esa ha sido la opinión. ¿Tú no has opinado? Sobre el tema. No puede haber virgen del mal. Bueno, vamos a identificar el canal y luego regresamos con el segundo segmento. Diálogo Bolivariano Anzuategui. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. Gobierno de la eficiencia en la calle. Estado Anzuategui. Cien días y noches, echándole un camión en Anzuategui. La eficiencia del gobierno revolucionario del estado Anzuategui se desplegó en el municipio Fernando Peñalvé, desde el centro urbano, pasando por comunidades pesqueras, hasta llegar a caceríos raras para dar respuestas inmediatas al poder popular a través de la reactivación de proyectos que optimicen la salud, vialidad, electricidad, seguridad, deporte, cultura, con el fin de generar vida socialista y humanista a sus habitantes. Con la instalación de la fiesta de vida en Revolución, donde se expendieron 12 toneladas de alimentos a precios regulados, así como también operativos médicos asistenciales y trámites de documentos legales. Que me parece magnífico todo lo que están haciendo a través de todas las comunidades para que todo quede como debe ser y seguir los mandatos que dejó nuestro presidente de la República, o Chávez Fría. Durante la actividad por los sectores La Cerca, Nuevo Nare, Pachaquito y Las Mercedes, el gobernador Aristóbulo Isturiz consolidó la atención directa a los representantes del poder popular, anunciando la entrega de 260 viviendas, la intervención de la clínica Ernesto Che Guevara, la inspección del centro pesquero Leander de La Cerca y 450 mil bolívares para la rehabilitación de la cancha de la comunidad indígena Cumanagoto. Me parece muy importante el papel que desempeña el gobierno en cuanto a la recuperación de las áreas, porque eso vendría a combatir lo que llamamos el ocio de los jóvenes, el ocio de los jóvenes, ya que los jóvenes estarían capacitándose, estuvieran en recreación de sus mentes y no estuvieran ellos encarrilándose por otros caminos, sino yendo por el canal que se quiere, como lo es el deporte. Asimismo, otorgó 7 millones a productores pesqueros, 5 créditos a transportistas, 72 ayudas médicos asistenciales a adultos mayores, la dotación de la red ambulatoria y la recolección de 2.278 toneladas de basura en zonas playeras. Un gobierno de calle donde la gestión se está haciendo, donde los municipios tienen resultados y yo creo que este es lo mejor de gobernar. Un gobierno para todo, un gobierno de igualdad, un gobierno de socialismo y este es el gobierno que se merece al pueblo venezolano. Cien días y noches, echándole un camión en Anzuategui. Bueno, ahí está, gobierno de calle en Puerto Piritu. Mira, Johnny Depp, nuestro candidato en esa comunidad, quien estuvo acompañándonos en todo el gobierno de calle y además te queda con la responsabilidad de garantizar que las cosas se siguen haciendo. ¿Cómo va la cosa ya? Fue el 8 de diciembre, gracias a ser contundente. Bueno, extraordinario, ciudadano gobernador. Allí estuvimos del 14 al 18 de agosto haciendo una jornada de trabajo intensa, tal cual usted lo ordenó en la área del gobierno de calle, donde se arrojó, por supuesto, 204 inspecciones, 21 asambleas populares, actividades de gestión de gobierno 46, punto total de 271 en general, donde, por supuesto, tocando el sentir y la solicitud de nuestro pueblo, se generaron algunas órdenes de carácter importante por parte de usted, como es la intervención de la clínica Ernesto Che Guevara, que ahora va a pasar a ser clínica popular de Ernesto Che Guevara, una clínica, bueno, que estaba en total abandono, estaba cerrada. Una pregunta ahí, ¿ya fue la gente de saludar? Así es, el día de ayer, al día de ayer, llegó una comisión de saludanz, además, encabezada por el doctor Eduardo Martínez, hacer la inspección, están los arquitectos, los ingenieros, y van a seguir en estos próximos días para, bueno, buscar todas las necesidades, o hacer un balance de las necesidades de la clínica para ponerla en marcha, como usted lo ordenó, en los próximos 45 días. Estamos, el pueblo de Peñalueva está muy agradecido, muy contento. Mira, otro elemento que es muy importante allá, que lo sienten mucho los pescadores, porque son un pueblo de pescadores, la laguna, la vida de Píritu tiene, de Puerto Píritu tiene mucho que ver con la laguna, el dragado de la laguna, ¿cómo va el trabajo? Excelente, esta mañana, en compañía de la camarada Dinora de Requena, diputada de nuestro circuito, hicimos una inspección hacia la draga, donde está trabajando de manera perfecta, gracias a Dios, sin ningún tipo de inconveniente, desde el día sábado, desde el día sábado. Es un sentir de nuestro pueblo pescador, nuestro pueblo puertopuriteño, y es parte, bueno, de esa inversión extraordinaria que está haciendo el gobierno nacional y regional para con nuestro pueblo. En total, ayudas sociales, quiero también informar que fueron 304.090 bolívares, en crédito 75.000 bolívares fuertes, en dotación, en general, para nuestros ambulatorios, para nuestros dispensarios, 418.788 por un monto de 797.000. Bueno, porque fueron equipados con material médico quirúrgico y medicamento, todos los ambulatorios. Así es. ¿Cuántos ambulatorios hay allá? Tenemos aproximadamente nueve, nueve entre Barrio Adentro y Los Dispensarios, y tenemos como, bueno, ahora vamos a tener como matriz el hospital clínico Néstor Che Guevara, popular, gratuito, porque anteriormente funcionaba en la Cuarta República, pero era pagando, ¿no? Tenía un costo. Ahora vamos a poner servicio del pueblo. Nuestro pueblo, bueno, muy contento, su orden es de atacar fuertemente la parroquia Latillo y hacer ahí, pues, una recuperación integral. Y hoy arrancaba el despliegue del partido, ¿cómo está preparado allá para el despliegue? Extraordinario. Hoy estuvimos haciendo alguna visita, mañana comenzamos a las nueve de la mañana ya el despliegue del Partido Socialista de Venezuela en todo el municipio. Vamos a comenzar por el boulevard y el mercado municipal, y aprovechando también hacer el cambio de los bombillos ahorradores, que gracias al gobierno nacional, por supuesto, es una gran ventaja. La limpieza de las playas, hermano. Extraordinario. Allí el voluntariado de la gobernación, encabezado por camarada Miguel Mejía, en una jornada acompañada por el partido, por el pueblo de Puerto Pírito, logramos sacar más de 2 mil kilos, 2 toneladas de basura. El pueblo tiene muchísima necesidad en materia de saneamiento. Usted también ordenó que en los próximos días vamos a crear unas cuadrillas permanentes y unos camiones de la gobernación del Estado para hacer la recolección general y hacer ese pueblo, bueno, reivindicar a otro pueblo. Bueno, hermano, todos esos compromisos, quedan ustedes al frente, ¿verdad? En nombre del municipio de Peñalverde, nuestro pueblo, agradecido camarada, lo vuelvo a repetir, nunca antes había tanta voluntad política como la hay ahora y nosotros, bueno, estaremos a la altura del compromiso que nos dio nuestra patria, que nos dio nuestro partido, y le juramos que el 8 de octubre le vamos a recompensar con la mejor victoria, con la victoria más contundente para nuestro presidente Chávez y para, por supuesto, para todo el municipio. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Mira, la fiesta del asfalto es muy importante. Ha habido una política sostenida, 219 mil toneladas de asfalto, 533 calles rehabilitadas y más de 180 kilómetros lineales de asfalto. Vamos a ver el tema del asfalto que fue en La Ponderosa. La fiesta del asfalto en el estado de Anzuategui continúa su jornada a paso agigantado, llevando gotas de asfalto a cada comunidad organizada, optimizando la calidad de vida de los habitantes desde las urbanizaciones hasta las barriadas populares. 219 mil 265 toneladas de asfalto se han colocado en más de 535 calles recuperando 182 kilómetros de vialidad, rehabilitada con esta política implementada por el comandante eterno Hugo Chávez. Durante la entrega de siete calles rehabilitadas en el sector La Ponderosa de Barcelona, el gobierno bolivariano de Anzuategui anunció que para los próximos días se tiene previsto que se despliegue la fiesta del asfalto por todos los municipios de la región para así cumplir la premisa de la revolución, que es transformar a las comunidades más desposeídas en espacios dignos para el buen vivir. 100 días y noches echándole un camión en Anzuategui. Así se construye el gobierno comunal en Anzuategui. Bueno, fiesta del asfalto, ya vieron, y eso es público todos los domingos, eso no es un secreto escondido, no, 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 es público, público, 219 mil toneladas de asfalto solo en los barrios de Barcelona y Puerto de la Cruz, solo en los barrios de Barcelona y Puerto de la Cruz. Pudiéramos hablar de lo del Estado y pudiéramos hablar de lo de las carreteras, y pudiéramos hablar de la vialidad agrícola. ¿Cómo va la vialidad agrícola ya en Aragua? Bueno, gracias a su gestión y a su empeño, en este momento se están realizando los trabajos en la vía Guacharaco-Manzanare-Santa Rita, un engranzonado, pero si además de eso nosotros hablamos del asfaltado que comenzó desde la vía de la Guacharaca hasta la progresiva 8.8, en la entrada de Huatacaro, eso también corresponde a la parte agrícola y es una de las zonas donde más maíz se produce en el municipio y donde hay mayor producción lechera que podría llegar a aumentar el arrime de los productores a la planta de lácteos que tenemos en Aragua de Barcelona. Claro, y estamos asfaltando también la troncal que va a Zaraza. Mira, y en el Tigre, que hemos hablado de unas 10 mil toneladas de asfalto, ¿ya empezamos? Bueno, efectivamente, Gobernador, ya en lo que es los Sabanales, un sector, una vía principal, se asfaltó, ahí se colocaron 500 toneladas de asfalto y en lo que respecta a la avenida Jesús Zubero, un trabajo que también se está haciendo allí conjuntamente con la Alcaldía, ahí colocamos 1.200 toneladas de asfalto. Eso, por supuesto, es el compromiso que usted llevó a cabo allá y lo anunció cuando estuvo allá en el gobierno de calle en Guanipa y inmediatamente que usted giró las instrucciones, procedimos pues a lo que es la feria del asfalto y estamos cumpliendo ese compromiso. La próxima semana voy a estar por allá en el Tigre, vamos a ver cómo, con el asfalto, pero además vamos a ver cómo va lo del, en el Tigre cómo va, hermano, lo del vertedero de basura, que ya debe estar terminado, ya debe estar listo. Sí, el vertedero de basura, profesor, ya para la semana que viene está a un 100%. Allí se removieron 42 hectáreas de basura, están las trincheras ya actas para la colocación de la basura y también se está haciendo la vía interna para que los camiones lleguen directamente. Y también se construyó una cerca perimetral de 2.3 kilómetros. ¿Tú crees que la semana que viene esté? Yo quiero ir cuando esté listo el vertedero porque también debe estar listo en el CAP tanto el tomógrafo como el racionador. Es bueno que chequees eso. Correcto, profesor. ¿Y cómo van los CDI que ustedes estaban trabajando? Los CDI, bueno, a través del amigo cubano, Miguel, hemos hecho un trabajo en conjunto con la nueva PDVSA y allí se hacen unas reparaciones eléctricas, se han colocado unos aires acondicionados y también hemos pintado esos dos CDI. ¿Y los estudios del campo oficina? Bueno, ya hablamos con la gente de PDVSA, lo que es la gente de PDVSA, que tiene un proyecto y nos va a apalancar a lo que es la problemática como que presenta allí ese CDI. Entonces, allí se va a sembrar pues lo que es el cemento para... Inyectarle cemento. ¿Tú crees que así se puede salvar el CDI? Sí, ya eso estamos allí. Hay tres CDI que son importantes. El de campo oficina tiene problemas estructurales. PDVSA hizo un estudio, le vamos a inyectar cemento para salvarlo. Pero tenemos además, mira, dos CDI más, ¿verdad? Está el CAT y la inversión que estamos haciendo en el Hospital del Tigre. Ahí estamos trabajando obstetricia, neonatología, pediatría, estamos trabajando cinco quirófanos, preoperatorio, posoperatorio, los dos ascensores, lo que tiene que ver con medicina patológica, todo lo que es de patología, todo lo que es la morgue. ¿Cómo va eso, Jesús? Quiero que la inspección es bien. Me avise para ir la semana que viene a hacer una inspección general de todo ese trabajo. Efectivamente, profesor. Ya recientemente estuve ya con el doctor Oderman y yo le dije, pues mire, yo como candidato soy un interlocutor acá por la gobernación y yo requiero que me mantenga informado para yo los días martes, en la reunión que se celebra en la gobernación, informar allá al gobernador, por supuesto. Y allí estaremos siempre pendientes de llevar a cabo esas inspecciones para que se cumpla con eficiencia el trabajo que se está realizando en el Hospital del Tigre, que tanto lo requiere. Bueno, adelante con el Tigre. Vamos a trabajar a fondo. Bueno, también se desarrollaron aquí los Juegos Juveniles Nacionales. Ya hubo el cierre de los Juegos. Yo felicito a todos los equipos, Protección Civil, todo el INDER, el Ministerio del Equipo de Deporte, bueno, toda la atención, transporte, seguridad, fue todo un éxito. Vamos a ver algo, un evento de los últimos acontecimientos del cierre de los Juegos. Cien días y noches, echándole un camión en Anzuategui. Tras 22 días de competencias, atletas escolares, entrenadores, delegados y familiares de los medallistas, presenciaron el evento de cierre de los 15º Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, justas que se disputaron en forma paralela en el Estado Bolívar y Anzuategui. Durante esta fiesta deportiva estudiantil, nuestra entidad albergó una avanzada de más de 6.700 participantes al ser sede del atletismo básico y especial, levantamiento de pesas, taekwondo, fútbol de salón especial, boxeo, remo, lucha libre y greco, gimnasia artística y natación básica especial. Grandes logros cosechó el Estado Anzuategui en esta nueva edición de la máxima cita deportiva escolar, al totalizar 27 medallas de oro, 29 de plata y 28 de bronce, registrando excelente puntuación con 340.5 unidades, ubicándose de esta manera dentro de los primeros ocho estados de la competición. El medallero de la modalidad de educación especial dio cuenta del esfuerzo de nuestros niños, quienes con constancia y disciplina, regalaron a su tierra 35 medallas, 12 de oro, 13 de plata y 10 de bronce. Vamos a felicitar a todos esos compatriotas que participaron y a todos los que trabajaron para hacer un éxito, como todas las cosas que se hacen en Anzuategui, que están saliendo redonditas en materia deportiva. Mira, también hubo una intensa actividad del agua la semana pasada y esta semana. Nosotros le entregamos, habíamos hablado de lo del pozo en San Diego, hablamos igualmente del pozo que tuvimos nosotros en Cerro Piedra, pero hicimos entrega en esa oportunidad de transferencia de recursos, unos 1.700.000 bolívares a 5 consejos comunales para la aducción, para acceder a la distribución de agua. Ahora vamos a entregar unos 4.700.000 bolívares a 5 consejos comunales, la próxima semana, a consejos comunales de transferencia de recursos directos para la aducción de agua. Hay como 12 consejos comunales de Bolívar, hay unos cuantos de como 8 de Sotillo, también hay de distintos municipios, pero hay uno que yo quiero hablar contigo, porque es bien importante, es alto el monto, ¿no?, que vamos a dar consejos comunales, el de Santa Rosa. El de Santa Rosa, 600 millones. 600 millones. Entonces, me gustaría ver cómo está el problema del agua en esa comunidad. Bueno, hoy quería informarle también, gobernador, estuvimos la compañía del presidente Hidro Caribe hoy allá en Lechería, en la calle 5, en el sector Morro 1. Fíjate que él tuvo una denuncia de que en esa calle no estaba llegando el agua a todos esos edificios clase media que están ahí, y pues era simplemente problema de que no tenía... ¿Se resuelve el problema? Sí, lo resolvimos el día de hoy. ¿Ya estamos gobernando? Estamos gobernando. Resolvimos ese problema el día de hoy. Y nosotros dijimos, hay que atenderlo, porque, claro, hay gente que dice que nosotros no nos ocupamos la clase media, que nos ocupamos solo en los barrios, pero Lechería, ese era un sector de clase media. Sí, 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 es el sector, la calle 5 del sector Morro 1. Son puros edificios, ¿no? Puros edificios. Y luego estamos haciendo un llamado... Ahora, pero se solucionó el problema. Se solucionó el problema, o sea, el sábado se acaba el trabajo. Y la gente tiene conciencia de que se solucionó el problema. Así es, hoy hicimos declaraciones a todos los medios, lo mostramos, incluso... Pero no es medio, acuérdate que nosotros no somos mediados. Nosotros es gente, reunir a la gente, explicarle a la gente. Bueno, ahí nos acompañó la comunidad. La comunidad de la calle estuvo con nosotros. Y también estamos haciendo un llamado a los sectores de la avenida R16. Los estamos llamando a que hagamos la mesa técnica de agua, porque tenemos un problema ahí con unas urbanizaciones, Marina del Rey, ahí la gente se está bañando hasta con tobo de agua. Bueno, pues eso fue un caso de estafa inmobiliaria, pues que el diseño que se hizo en esa zona prácticamente no fue lo que esperó la gente y lo que compraron. Entonces, bueno, estamos pidiéndole que se arreglen en mesas técnicas. Tenemos ahí un consejo comunal que todavía no está registrado, pero está el de Playa de los Canales, que queremos que las vocerías se renueven para que nosotros podamos pasar los recursos a través de ese consejo. El presidente Maduro anunciaba hoy unas medidas. La primera es que el Ministerio de Comunas solo se va a ocupar de comunas y de los movimientos sociales. Y eso es muy importante porque tenemos que meter en la chola a la formación de comunas, a la organización del pueblo. ¿Qué comunas tenemos allá? No, todavía vamos a la conformación de la comunas. ¿Pero hay una comunas en formación? Sí, estamos en la conformación de la comunas. Tenemos ocho consejos comunales, de los cuales cuatro ya tienen su vocería renovada, pero necesitamos que los otros consejos comunales vuelvan a renovar su vocería. Bueno, estamos incorporando al programa a nada menos y nada menos que la compatriota alcaldesa de Piritu. Rita, ¿cómo está Rita? Un saludo a los compatriotas. Un saludo a todos los usuarios y usuarias y gracias por la invitación, profesor. Gracias a Anzuategui por recibirnos en sus hogares a esta hora. Bueno, contentísima de que mis compañeros y compañeras ya estén gobernando aún siendo candidato y eso demuestra un gobierno con eficiencia, un gobierno responsable que está a la medida de las necesidades de nuestro pueblo. Y así desde Piritu también hacemos ese acompañamiento de ese gobierno con esa euforia y más que he sido ratificada como candidata. Bueno, Rita, yo te tengo una buena noticia porque ayer yo viajé a Caracas a reunión de gobernadores con la misión vivienda. Ya voy a anunciar que tenemos 17 mil y pico de viviendas en el estado de Anzuategui este año. Y quiero decirte, quiero decirte, que aproveché de plantearle y el presidente ordenó a la Fundación Propatria asumir de manera definitiva la quebrada, el embaulamiento de la quebrada de Piritu. ¿Qué es eso? El embaulamiento de la quebrada de Piritu. Por la vía social. Tú sabes que esa es una de las grandes necesidades de Piritu, ¿verdad, Rita? Sí, es una necesidad histórica, un llamado de atención que hace nuestro pueblo. La quebrada de Santa Rosa es la quebrada más importante y que más ha impactado a través de los años a la población porque allí habían damnificado, han fallecimiento de personas por el caudal que arrastraba eso. Te vas a poner de acuerdo con Tascón, el presidente que dirige la Fundación Propatria, porque ellos están construyendo el distribuidor Piritu. Y entonces, por la inversión social, nosotros le planteamos un proyecto que hizo Rita de embaulamiento de la quebrada de Piritu, que es un dolor de cabeza. Bueno, nosotros nos vamos a quitar encima ese dolor de cabeza, Rita. Primeramente Dios con la revolución y con la eficiencia del gobierno de Nicolás Maduro. Sí. Con el compromiso, profesor, como usted lo ha dicho, pues de seguir manteniendo la revolución en el municipio de Piritu. Ese es nuestro gran compromiso. Y en Anzuate y también. Bueno, y también se incorpora al programa nada más y nada menos que Daniel Largo, el candidato y futuro alcalde del municipio Freite. Y comenzó el gobierno de calle esta semana. Bueno, profesor, gracias al saludo del pueblo de Pedro María Freite. Muy agradecido. Esta semana ahorita se acaba de establecer el gobierno de calle. Ustedes saben que las felicitaciones de cumpleaños ya no se dan con abrazos, se dan con cosas concretas. Ustedes tenían un aniversario allá en la fiesta. Claro, teníamos una fiesta, pero ahora tenemos el gobierno de calle, gracias a Nicolás Maduro, gracias al gobernador Aristólico Turi, y en la misma cadena, gobernador, como usted dice, un solo gobierno. No hace falta Daniel Largo, alcalde, sino un gobierno revolucionario en el municipio de Pedro María Freite. Daniel, ya han dicho que uno de los problemas centrales en el casco es el problema del agua. Sí, profe. También tenemos las mesas técnicas de agua. El lunes participé en una. Con la ayuda de PDVSA, gracias a nuestra PDVSA socialista, gracias a Ramírez, Antón Castillo, PDVSA acá, estamos activando con Covinea y todo el gobierno, un solo gobierno, profesor, recuperando aquellos pozos de agua. Yo dije en estos días, vamos a recuperar tal pozo, y salió la alcaldesa y lo hizo. Está bien, ese es su trabajo. Pero sigue diciendo. Entonces, no, porque si no me vas a dejar gobernar, tengo que gobernar también. Bueno, profesor, en área de que nuestro pueblo, Pedro María Freite, ya está establecido hoy, acabo de salir ahorita con todos los directores regionales, municipales. Mira, ¿y cómo está la cosa en Urica? Ah, bueno, te tengo una noticia. Yo te tengo otra noticia. La noticia es que, bueno, estuve conversando hoy con el exministro de Transporte y está muy pendiente de toda la situación de Mundo Nuevo, ¿no? Por eso lo hablamos ahora. Bien bueno. Bueno, profesor, ahí, cuando la inundación que Río Amana se salió al Partido Socialista Unido de Venezuela, en pies de lucha ahí, al lado del pueblo, tenemos 17 familias damnificadas que el gobierno regional no lo ha dejado solo. Yo he ido todos los fines de semana, como eso es una obligación, atender a nuestra gente. También le hemos hecho su fiesta. Ellos tuvieron la fiesta de Urica gracias a la gobernación del Estado en Suárez. Mira, Daniel, prepárame la agenda del sábado, porque le voy a dedicar todo el sábado al municipio. Y después cerramos en la tarde, ¿no? ¿Ya tienes dónde vamos a hacer cierre? ¿La asamblea? Bueno. Todavía no la tiene, porque me dijera. No, todavía no la tengo, porque realmente, profesor, si usted hubiera visto el movimiento que se movió al pueblo hoy, a la Plaza Bolívar, y la gente está pidiendo que cerremos en una zona popular. Bueno, donde tú digas, donde tú digas, yo voy donde digan ustedes. Una zona popular y tenemos que ir también a Santa Rosa, donde tenemos una debilidad, a donde lo están esperando con alegría, profesor, y tenemos que cumplirle a Santa Rosa. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de uno de los empeños de Nicolás Maduro, siguiendo el legado de Chávez. El movimiento por la paz y la vida. Y yo quiero aprovechar, aquí, no sé si me voltean la cámara, eso no importa. Nos están visitando los compañeros de Dame para Matala. ¿Dónde están? Ponle ahí. Disparate una ahí, dale, dale el micrófono. Claro, pasale el micrófono ahí, camarada. Saludos, saludos. Saludos a toda la gente del SWAT y todos los camaradas, profesor. Bueno, vamos a estar por acá el día de mañana en un concierto que se ha estado rodando. Concierto de la juventud. Concierto de la juventud. Va a ser en el complejo Simón Bolívar. En el estacionamiento del polideportivo a las seis. No te lo peles, camarada. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se sume. Es un momento para compartir todos los espacios, poder ir en familia. Vamos a compartir con campesinos rap y con cultura profética. Una banda que ha estado defendiendo este proceso en muchos espacios. Banda buena. Bueno, hermano, bienvenido. Están en su casa. Bienvenido. Vamos a ver el micro del movimiento por la paz y la vida. Cien días y noches echándole un camión en Anzuategui. Continuando con el fortalecimiento de las políticas de seguridad emprendida por el presidente Nicolás Maduro, para reducir los índices delictivos en el país, el gobierno bolivariano de Anzuategui, junto a la rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Soraya El-Hakar, firmaron decreto para la apuesta en funcionamiento de los movimientos por la paz y la vida, iniciativa que agrupará a todos los sectores que hacen vida en la entidad para impulsar la convivencia y reducir la violencia. Inicialmente se seleccionaron los municipios más violentos para ser intervenidos, entre ellos Sotillo, Bolívar, Simón Rodríguez y Anaco. Mi labor ahora, en esta oportunidad, es tratar de llegar a la comunidad, tratar de dar clínicas, tratar de dar charlas para ser un ejemplo a seguir y que no solo sea un Oscar Torre, sino sean muchos Oscar Torre que vengan a representar a toda Venezuela. Es muy grato, es muy profunda la emoción sentir que formamos parte de un movimiento en donde está implícito la paz y la vida de los seres humanos, de este universo de los que creemos en la vida. Estamos felices de poder aportar, de poder contribuir en este tema que tanto interesa a todos los venezolanos, porque aquí estamos incluidos todos los venezolanos. Entre los acuerdos se evalúa la capacitación de los funcionarios municipales y estadales para la creación de una policía de disposición del turista. En un proyecto muy interesante de policía turística, es un servicio dentro de la policía, no es una policía más, sino que la policía del Estado, incluso las policías municipales, podrían incorporarse a este servicio nuevo para la protección y el resguardo de los turistas. Con las estadísticas de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, se seleccionaron las horas para ser sensibilizados como territorios por la paz y la vida. En Barcelona, Los Tronconales, El Viñedo, Mallorquín y La Ponderosa. Para Sotillo, Bidoño, Las Charas y Vallelindo. De esta manera, el gobierno bolivariano de Anzoategui trabaja para brindarle mayor seguridad y bienestar a su pueblo. Bueno, camarada, ahí está, Movimiento por la Paz y la Vida. Mira, ayer estuvimos aquí a la profesora Soraya y se reunió con tres cosas que son importantes. Primero con la parte policial, la policía turística, para formarlo con la universidad. Policía turística, necesitamos policía turística en el Estado, pero bien formada. Necesitamos formar el servicio de policía de tránsito, que es muy importante. Eso para nosotros es esencial. Y un sueño que vamos a hacer realidad, la policía comunal. Dentro de la policía del Estado, la policía comunal. Policía comunal, policía turística y tránsito. Esos son tres elementos. Pero después nos reunimos con el movimiento por la vida y la paz. Y seleccionamos, no solamente acabo de firmar un decreto creando el movimiento y quienes integran al movimiento por puros líderes naturales de los movimientos sociales. Y al mismo tiempo seleccionamos los territorios, los espacios, dentro del área metropolitana, en el cual nos comprometemos a trabajar para convertirlos en territorio de paz. Estos son El Viñedo, La Ponderosa, Mallorquín y... ¿Cuál es el otro? Los tronconales. Los tronconales. Esos cuatro lugares, porque tienen que ver con los índices delictuales del Estado, en el municipio de Bolívar. Y El Vidoño, Las Chara y Valle Lindo, en el municipio de Sotillo. Vamos todos. Yo invito a todos los deportistas, artistas, cultores, a todos los colectivos sociales, a todos los partidos, la Fuerza de la Revolución, los colectivos, los consejos comunales. Vamos a empeñarnos en demostrar que se puede transformar un espacio de violencia en un espacio de paz. Viñedo, vamos para allá con todos los hierros. Invito a todos los de Viñedo y ahí debemos constituir en cada uno de esos lo que se llama la mesa de vivir bien. La mesa de vivir bien. Yo quiero cerrar este segmento con la lectura de algunos mensajes que nos han llegado. Verónica Brito nos dice, Necesitamos construir un modelo alternativo al modelo de acumulación capitalista, Aristóbulo. Que sea generador, que este modelo es un modelo generador de pobreza y exclusión social. Saludos, profesor. Yannis Romero. Profesor, buenas noches, camarada. Chavista de corazón, rodilla en tierra con Jesús Figuera en la Alcaldía del Tigre. Raimundo Gutiérrez. Trabajo, trabajo y más trabajo. No se puede optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Hasta la victoria, compatriota. Romaira Trillero. Yo soy mujer y apoyo a mi camarada. Escarme. Esta es la nueva cara para lechería. Escarme. Jesús Salazar. Gobernador, saludo bolivariano. Esperamos la fiesta del asfalto por la comunidad indígena de Santa Clara en Brusual. Para allá vamos. Didi León. Gobernador, todo el apoyo desde Tronconal. Tronconal Quinto. Patria chavista, el camarada Guillermo. Alejandra. Felicitaciones, gobernador. Siga así. Para el pueblo y por el pueblo. Chávez vive la lucha. Sigue. Marixa Oasi. Dice, negro. Ya veré a los majunches y escuálidos. Que tanta broma hablan. Porque fui ministro de Educación, lo digo. Montados en su ferro y nuevo. Viva el socialismo. Todo esto es por culpa de Chávez. Petra Marín. Hoy la sexodiversidad participa en las tomas de decisiones de la sociedad. Recuerden que en la cuarta éramos perseguidos. Con amor saldremos a luchar por usted, profesor. Por Maduro y por todos los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vean todos los mensajes. Y tráiganme los mensajes que faltan. Vamos a identificar el canal y regresamos al último segmento. Bolivariano Anzoategui. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. Cien días y noches echándole un camión en Anzoategui. Con el objetivo de fortalecer el sistema de salud al servicio del pueblo, el gobierno bolivariano y revolucionario del estado Anzoategui, en conjunto con la empresa mixta venezolana Petro Piar, inauguraron el Núcleo Integral de Salud en la Comunidad de Querecual I, ubicado en el municipio de Simón Bolívar, beneficiando a más de 1.900 residentes de esta zona rural, del municipio de Simón Bolívar. En verdad, este es un sueño. Al cual, que cuando yo llegué aquí a Querecual, en el año 63, llegué, cuando esto era una montaña, llegué con una cajita de medicina, así se inició acá la medicina, con una cajita de medicina para atender poquitas casas que habían allá en el otro pueblo. Y allí seguí, continué, hoy me encuentro jubilada. Trabajé acá por muchos años. Y yo le doy gracias a Dios por esa bendición que me ha dado de ver, pues, oriceño, al cual hemos clamado a Dios y clamamos por todo este personal que Dios bendiga al gobernador del Estado de Ushuape, que Dios lo bendiga, que Dios le dé mucha salud y que le dé esa capacidad, esa sabiduría para cada día ejercer, para cumplir, pues, con esa responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos. Se van a beneficiar la gente de la comunidad, pues, hay varios sectores, que recual uno, que recual dos, que recual tres, hay varias, viene siempre Baja a Bergentín, viaja a Santa Inés, siempre pasa por aquí, Baja, siempre viene Capricuar, Curate, aquí, bueno, son varios pueblos que se van a beneficiar del ambulatorio. Con la inversión de 8.867 millones de bolívares, este nuevo módulo asistencial tipo 2 desde ya ofrecerá medicina integral, medicina general, laboratorio, sala de observación, sala de parto, sala de pre y post natal y odontología. Además, atenderá emergencias durante las 24 horas. Que sigamos adelante y que mientras siga trabajando allí así y con ese equipo que solamente están pendientes del pueblo y tal, bueno, ahí nos damos de cuenta que en verdad están cumpliendo con el legado del presidente Chávez, que es llevarle la mayor suma de felicidad al pueblo. De esta forma, el gobierno bolivariano cumple el legado del comandante Hugo Chávez, quien hace 17 años visitó esta comunidad afirmándole lo que hoy es una realidad. Solo en socialismo, el pueblo tiene derecho a la vida con servicios de salud públicos y gratuitos. 100 días y noches echándole un camión en Anzuátegui. Mira, te voy a decir una cosa, espectacular, hoy entregamos en Garigual ese centro de salud, pero echándole un camión, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿de qué será el camión que le estamos echando? Jonathan, Marín, alcalde de Guadal, ¿te quedaste callado? Claro, como usted fue profesor, nosotros somos alumnos, no podemos, bueno, lo importante, un camión de pierna. Claro, lo importante, bueno, profesor, resaltar el hecho de las cosas positivas que hoy se están haciendo, que está haciendo el gobierno bolivariano, revolucionario, al frente de nuestro presidente Nicolás Maduro, usted acá en el estado de Anzuátegui, desplegado en los 21 municipios, en todas nuestras parroquias, bueno, esto es importante resaltarlo, y todos estos logros, el éxito que hoy podemos exhibirnos, gracias a la revolución del socialismo, tener el ferry que va a comenzar a salir de Guanta, ¿no? Pero fíjate, yo te dije a ti, lo de asocié a ti, con lo de Querecual, porque estuvimos hace poco, en el CDI, el SRI en Guanta, y el hospital, háblanos de la salud. Bueno, ya estamos profesor, diseñando, y gracias, vuelvo y repito, a la revolución del socialismo, edificando esa gran obra, ahí en Guanta se está construyendo, un hospital tipo y modelo, más de 290 camas de hospitalización, un total de 8 quirófanos, 10 camas de cuidado intensivo, adultos, 10 pediátricos, 10 neonatales. Ahí me dijo una señora, yo voy a votar por Jonathan, porque él empezó el hospital, y no quiero que otro lo inaugure, por eso es lo que me acordé. Bueno, yo creo que esas son las obras que nosotros tenemos que defender, hoy acompañamos a Guillermo, a nuestro candidato, en esa marcha, profesor, en esa cruzada que ha emprendido. ¿Y cuándo la marcha aguanta? El sábado a las 2 de la tarde, aprovecho de la oportunidad de invitar a la gente, este sábado a las 2 de la tarde, nos sumamos a esa lucha, a ese llamado que ha hecho el presidente Maduro, y que usted nos ha invitado a acompañarnos, en la lucha contra la corrupción, a los vicios, y romper con esas cadenas de opresión, que durante tantos años, han tenido a nuestros pueblos atados, y por supuesto dar esa cruzada, nosotros vamos, vamos a obtener victoria y lucha para nuestro pueblo. Y el mensaje para todos los pueblos. estamos condenados todos los fines de semana, tengo antas horas, porque estuvimos con el ferry la semana pasada, antes estuvimos con la cancha, estuvimos con el infocentro, este fin de semana estamos otra vez, y este fin de semana otra vez vamos a estar el domingo, después de la fiesta del asfalto, nos toca ir a lo del turismo. Vamos a inaugurar el proyecto de Colomita, lo que va a ser la edificación de la nueva playa Colomita, la fiesta del asfalto, lo que es la zona rural, lo que es la caraqueña, Moropocual, Moropocualito, mañana un parque acuático. Si es verdad, el domingo la fiesta del asfalto va a ser en Guanta. Sí, y mañana estaremos inaugurando un parque acuático allá en el municipio, específicamente en la playa de la de Plata, va a acompañarnos nuestro viceministro, que aquí está de la juventud, va a estar acompañándonos allá. Bueno, y vamos todos con nuestro pelo. Sigamos juntos. Mira Daniel, hablando de fiesta del asfalto, ¿cómo está el asfalto allá? ¿Qué hay previsto? Por ahí con la ayuda suya del gobierno revolucionario de Anzuate, hemos conseguido 38 mil toneladas. ¡Ah, tontería! Que la vamos a aplicar. Fíjate tú que Nelson me dijo una vez, Nelson me dijo, mira Nelson me dijo, yo me apliqué 15 mil toneladas de asfalto en Puerto de la Cruz, creía que estaba haciendo la revolución. Mira, Daniel no ha empezado a gobernar todavía, no ha ganado, pero ya está gobernando. ¿Y tiene cuántas toneladas, Daniel? 38 mil toneladas asfalto. Para Freite. Donde vamos a comunicar, para la carretera vieja entre Anaco y el municipio de Pedro María Freite, que es la ruta más segura que tenemos, y es un clamor del pueblo. Y bueno, gracias a la ayuda suya, profesor, a la ayuda de PDVSA, al proyecto Soto, vamos a ejecutar esa obra. Vamos al tema de vivienda, pero antes, me da chance de leer algunas, dice aquí, mensajería texto, buenas noches profesores, estamos con usted, María Guanique, Chávez, por siempre, el consejo Che Guevara, pa'lante con usted, mi camarada María Guanique, allá en Mallorquín, una luchadora, pa'lante María, por allá estamos pendientes, con el puesto, de policía comunal, lo que tiene que ver con la Casa de la Cultura, lo que tiene que ver con la recuperación de la Casa de la Comunidad, y la Casa de los Niños, la Casa de los Niños, allá en Mallorquín. Buenas noches, gobernador, en Aragua, Barcelona, estamos conectados con el candidato de la Revolución, Osvaldo García, Chávez vive, la lucha sigue, Osvaldo, ¿qué le dices tú a los compatriotas allá de Aragua? Bueno, le digo a los compatriotas de Aragua, le digo algo importante, gobernador, que se dice en Aragua, Barcelona, que usted, en este corto tiempo que tiene de gobierno, es el gobernador que más ha visitado, el Estado de Aragua de Barcelona, y allá se sabe de su lucha, mira, la planta de harina, ya comenzaron los trabajos, tenemos en 55 días, ya va a estar desmontado y montado los hilos, en 90 días debemos tenerla produciendo, ya está Micron, comenzaron los trabajos mecánicos, ahora venimos con los civiles y los eléctricos, hoy estuvimos una reunión en el Vallito Rural, para nombrar los voceros principales y suplentes, del Consejo de Pescadores, para ese proyecto tan bonito, que se aprobó en el gobierno de calle, el proyecto de insopesca, el proyecto piscícola, de la represa a la estancia, vamos a comenzar con 6 jaulas, que generará en 6 meses, una tonelada de peces por jaula, vamos a comenzar con peces juveniles, y Aragua de Barcelona, que consume tanto pescado de agua dulce, va a tener la oportunidad, con gestión, de esos consejos de pescadores, llegar a 12 jaulas, luego a 18, luego a 24. Qué bueno, qué bueno, vamos porque el tiempo no se nos acaba, oye, este programa dura muy poquito, vamos a ver la vivienda, yo antes de este programa llegué, desde Soledad, 1.100 viviendas para el municipio de Soledad, imagínate como te decía alcalde, vamos, chola, mira la que entregamos hoy. Cien días y noches, echándole un camión en Anzuategui. El gobierno revolucionario y bolivariano del estado Anzuategui, junto a la gran misión Vivienda Venezuela, entregaron a 16 familias sus casas en el urbanismo carabobo del sector El Peso, en el municipio Independencia, donde se tiene previsto construir 105 viviendas más. El complejo habitacional contará con los servicios públicos tales como agua, electrificación, gas directo, alumbrado público, sistema de drenajes y transporte. El costo de cada hogar es de 300 bolívares. El Ejecutivo Regional prevé edificar de las 25.000 viviendas asignadas por el gobierno nacional, 1.158 viviendas en el municipio Independencia en lo que resta del año, uniendo esfuerzo de distintos entes para el cumplimiento de las metas, demostrando que somos un solo gobierno de eficiencia para el pueblo anzuateguense. Le agradezco al gobierno del presidente Hugo Chávez Frío, y le agradezco a Maduro Aristóbulo y al alcalde que me tomó en cuenta en todo momento, porque ninguno no tenía una vivienda donde viví, vivía recostada, vivía alquilada, y gracias a ellos tengo hoy en día mi casa que me la van a entregar. 100 días y noches, echándole un camión en Anzuategui. Mirá, voy a decirlo nada más así, nos tocan más de 17.000 viviendas, y tenemos que iniciarlas todas porque arranca la jornada en masa a partir del 1 de septiembre. Nos faltan por iniciar 700 de las 17.000. Por iniciar 700. Y vamos a fondo. Mira, aquí hay algunos saludos. Saludos gobernador desde el municipio MacGregor. El Chaparro, necesitamos que nos visite. Saludos camarada que siga trabajando. Javier Mijares. Buenas noches profesor. ¿Cuándo viene el gobierno de calle para Piritu? Aquí estamos desesperados, esperándolos por la calle San Jorge. ¿Qué dices tú Rita? Pero Rita que me la pasó en Piritu. Bueno, sí, pero ahora... Pero al gobierno de calle. Claro. Profesor, los camaradas del municipio Freite, lo esperamos por el municipio Freite para dar la batalla. Rodilla en tierra con el candidato de Chávez, Daniel Aro. Chávez vive, la lucha sigue. Ana María Rondón. El sábado voy a estar todo el día allá. Gobernador, no olvide que en Cazabote, sector B, hay un grupo de revolucionarios que lo apoyamos contundentemente. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? María Corina. María Corina. Chica buscó MTS, la señora Machado. Chica. 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 estudiado, ya está detectado. Yo quiero decir simplemente lo que dicen los trabajadores petroleros. En Anzuategui estamos restiados, comprometidos para defender la industria. Y no solamente son los trabajadores petroleros. Aquí la industria es parte del pueblo y el pueblo es dueño de esta industria. Nosotros la vamos a defender hasta con la vida. Aquí ni se atrevan, por favor, ni se atrevan. Desde aquí, Maduro, a nuestro ministro Rafael Ramírez, yo quiero decirle que Anzuategui está restiado en defensa de la industria petrolera. ¿No es así, Daniel? Correcto, profesor. Rita, ¿qué dices tú? La oposición gobernaba en Píritu para trancar las vías. Nosotros gobernamos para darle respuesta al pueblo. Así es. Termino diciendo que estamos invadidos hoy. Se encuentra nuestra ministra de la Red y Maripili Hernández. Se encuentra la comisión presidencial de inspección encabezada por nuestra ex viceministra y ahora comisionada presidencial Rosana Sánchez con todo el equipo y todos los equipos evaluando control y seguimiento del gobierno de calle y los compromisos. Va a estar Rosana con ese equipo de inspección y Maripili cinco días. Ahorita estamos trabajando. Yo me voy a incorporar ya a la reunión. Pero luego, a partir de mañana, comienzan las inspecciones. Cinco días para ver que las cosas se cumplen. Mañana viene nuestro ministro vicepresidente del área social y ministro de la juventud, Héctor Rodríguez. Y ya adelantó, mañana vamos a tener a las dos de la tarde en el Mare Mare la instalación de la mesa de emisiones. Espero que todo esté bello como lo planificamos. Ahora voy a entrar a costar, me voy a pasar por allá a inspeccionar y creo que Héctor mandó una brigada delante que encabeza a nuestro ministro Anthony. Ven acá, Anthony. Yo quiero cerrar con este muchacho que es de la juventud. Era, no importa. Un saludo, hermano. Mañana vamos a instalar la mesa. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien, profe. Contento de estar en el estado de Anzuategui. Bien contento de estar en esta tierra de patriotas y que, como lo dice la consigna, están echándole un camión. ¿Camión de qué, chico? Un camión de muchas cosas buenas y positivas. Además que vengo de Anaco. Estaba por allá con los muchachos de la juventud en una asamblea bien importante. Ellos demostrando su potencial, el talento, la fuerza. ¿Viste cómo está la juventud en Anzuategui? Claro. Echándole un camión. Y además, en horas de la tarde también, una reunión con toda la juventud, todo el equipo de la juventud del partido, la juventud del ministerio y trabajando por lo que decían los panas de Papá Matala. Bueno, pero invita a nuestra compatriota responsable juvenil. Vente para acá. Herminia. Herminia, vente. Inviten al concierto, inviten al acto con Héctor. Mañana tenemos un concierto totalmente gratuito. Y que se venga el compatriota de Dame Papá Matala. El primer tour juvenil. Que lo vamos a hacer en el estacionamiento. José Antonio Anzuategui, a partir de las 6 de la tarde, totalmente gratuito, con los panas de Dame Papá Matala, Cultura Profética, Jake Dapo Lemmy, Campesinos Rap, apoyando nuestra cultura popular, apoyando nuestros grupos. Todos al concierto, a las 6 de la tarde, en el Complejo Libertador. Todos, todos, todos. Así es. Y para adelante. Y bueno, profe, siempre manifestándole nuestra admiración, nuestro respeto. Y usted sabe que cuenta con la juventud venezolana. Este era el responsable juvenil en Nueva Esparta, cuando yo era vicepresidente, ¿verdad? Así es, de Margarita. Es Margarita. Se nos acabó el tiempo. Un abrazo bolivariano y revolucionario. Hasta el próximo jueves. Diálogo Bolivariano-Anzuategui. Así culmina Diálogo Bolivariano-Anzuategui. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. Así culmina Diálogo Bolivariano-Anzuategui. Así culmina Diálogo Bolivariano-Anzuategui.